Si me hablas que grito muy dulce al oído Soy tuyo, si empiezas a darme una suave caricia Soy tuyo, mi cuerpo se llena con escalofríos Soy tuyo, no puedo escapar de tu linda figura Soy tuyo, soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión Soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión A la hora que quieras me tienes contigo Soy tuyo, mañana de tarde o de nochecita Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, solo junto a tu lado siento alegría Soy tuyo, soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión Soy tuyo, me enamora tu pasión Soy tuyo, soy tuyo, me enamora tu pasión 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 Soy tuyo, me enamora tu pasión